¿Qué? ¡Gallito! ¡Venga la primer joven pareja! En la semana de inicio quedaron en los primeros lugares. Hoy vienen por todo, Nasla y Roberto Carlos. Minash, eso, Minash, Minash. Quédate ahí, Minash, para que estemos del vuelo. No, tú no, mi hermano. ¿Cómo te sientes, Minash, Arlonda? Ay, pues, te voy a decir algo. Estoy muy emocionada porque la canción que vamos a bailar es una de mis favoritas de toda la vida. ¡Uh! Tengo que hacerle honor, tengo que hacerle honor. Vamos de que no. Me reí santo. ¿Cómo vas? Muy emocionados porque hoy venimos a mostrar otra faceta. Es un género mucho más rudo. Nos toca hacer como más actuación, así que esperamos sorprenderlos. Claro de que sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a sus ensayos? Las estrellas bailan en el mundo. Es una canción y debo confesar que ahora sí me estoy empezando a sentir un poco frustrado porque evidentemente el régimen comienza a crecer. Los coreógrafos nos empiezan a pedir más y más cosas. ¿Tiene que girar? Sí. No, pues no. Es un giro de impulso. No lo puedo hacer sobre todo. Sí, en cuanto vi la coreografía dije, oh no. Se está intentando sobre todo. Sí, no. Estamos dejándolo todo. Yo me sentí obvio mal porque al final es un trabajo en equipo. O sea, me decía Robert, no güey, no puedo hacerlo. Pero al final yo siento responsabilidad porque digo, güey, en algo yo también me estoy regando. ¿Sabes qué? Es que sí siento que no tienes aún la técnica. Pues que ya me jodí la espalda. No, ya no me digas eso porque es por mi culpa. Pero ¿por qué? Por mi culpa. Estaba siendo un mortal. Mi cuerpo todavía no responde como debería de responder y eso frustra. Ahí. Ahí, quédate. Ahora, gira, sigue girando. Yo tengo el pecho. Siento que de mi parte estuvo súper mal porque lo predispuse a él. Sientes que, a ver, no puedes jalarme. O sea, por mucho de que sí, me ven chiquilla y todo. Es diferente, ¿sabes? Le dije, no te sientes seguro. Tranquilo. O sea, le cambiamos. Y más vale hacer un baile chido, un baile que fluya. Así hacer disque cargadas y que al final nos lastimemos y que ni salga. Hoy teníamos ensayo a las seis de la mañana. Bajé y mi coche no tenía espejos. Voy ahí, les adjunto la imagen. Sí, me ganó completamente la emoción. Bueno, o sea, dije, quiero hablar en este momento ya para cancelar todo. No puedo más. Pero lo bueno de esta segunda canción, uno es que tenemos salud todavía y dos, que ya tenemos nombre de nuestro team. Pues nosotros somos el team soñadores y nuestro sueño es que nos pueda salir la cargada. Me caigo contigo. Son buenos amigos. No sé si va a salir a la perfección, si nos vamos a ganar un 10. Lo que sí es que trae mucho corazón. Saldrá esa cargada. Vamos a verlo, Nashla y Roberto Carlos. Ahí están, estrellas. A bailar. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool? No, I don't like you. Oh, but I got smarter, I got harder in the nick of time Honey, I rolled up from the dead, I do it all the time I got a list of names and yours is in red underlined I check it once, then I check it twice Oh, look what you made me do, look what you made me do Look what you just made me do, look what you just made me Oh, look what you made me do, look what you made me do Look what you just made me do, look what you just made me do I don't like your kingdom case They once belonged to me You asked me for a place to sleep Locked me out and threw a feast Look what you made me do, look what you made me do Look what you just made me do, look what you just made me do Look what you made me do, look what you made me do Look what you just made me do, look what you just made me do Look what you made me do, look what you just made me do Look what you just made me do, look what you just made me do ¡Lasla, Roberto Carlos! Véngase a la línea de jueces, por favor, mis niños ¡Qué chulo se ven! ¿Estás bien? No. ¿Estás bien? A ver, por favor ¿Necesitas agua? Podemos traer airecito o algo, está bien, está bien Estoy bien, estoy bien ¿Seguro? Sí, la adrenalina Respira, respira ¿Seguro? ¿Estás bien? No, 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 estoy bien ¿Estás bien? No, no, no ¿Estás bien? No, 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 no ¿Estás bien? Bien, 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 ya, sí, en serio Vámonos No nos anden asustando, muchachos No nos anden asustando, seguro Ok, vámonos entonces Antes de empezar las calificaciones rápidamente Nos tocó un artista que a mí me gusta mucho Entonces les trajimos unos Friendship Bracelets Porque somos super Swifties Y era todo Es que Taylor Swift siempre, siempre, siempre entregan Y hace que los fans se entreguen estas pulseritas De los amiques, de amistad Y que todo quede obviamente de amistad Y pues nada, somos Swifties No, pero gracias Nosotros los amamos Nosotros los amamos Maestro Roberto, su crítica Gracias Primero que nada, quiero darte un consejo Lo material se recupera Un sitio en este concurso se pierde Por lo tanto, concéntrate en lo que va a pasar En lo que estás haciendo Y en lo que quieres lograr Porque es lo más importante en la vida Así que, vas a recuperar tú Este espejo Pero lo que yo vi hoy Pero si da mucho coraje, maestro Mira, la vida está llena de accidentes Pero uno tiene que tener el temperamento para superarlo Y lo tienes Porque tienes la capacidad Porque acabo de verte Me gustó el baile Me gustó la intención Cómo se concentraron entre los dos Ha habido un adelanto increíble De la semana pasada a esta semana Pero estoy buscando la excelencia Y la excelencia no ha llegado a la pista todavía Está por ahí que no encuentro la dirección Pero de todas maneras Te voy a decir una cosa Me gustó Ah, qué bueno Felicidades Qué bueno, maestro Gracias por lo de los espejos Sí me enojé mucho Pero, pues, bueno, ya Son cosillas que pasan Porque hashtag México mágico Y gracias por la pulsera Muchas gracias Amigos Eso ¿Latin? Muchachos, ya estamos en la segunda semana La primera presentación La semana pasada Tuvieron toda una semana Para preparar una coreografía Hoy tuvieron menos tiempo Y conforme vaya avanzando la competencia Van a tener menos tiempo ¿Por qué? Porque van a ir quedando menos parejas Y se va a ir acumulando más el trabajo Nashla Supe que has tenido como ansiedad Como que desesperación Por el compromiso laboral Que tienes en otras partes Déjame decirte Que ese también es un gran compromiso Y una gran oportunidad Y hay prioridades Tú tienes que ver Qué es lo que más te conviene Y tomar la mejor decisión Porque, este Si no estás al 100 aquí Te vas a llevar de encuentro También a tu pareja Roberto Este pop que me gustó Que acabo de ver Si me gustó Lo vi con energía Lo vi coordinado más No como un espejo Cuando es lírico pop Se tiene que ver Tal cual como un espejo Me gustaría verlos En la próxima ocasión Que los vuelva a ver Bailar algo como en pareja Un tanguito Una salsita Un rock and roll Más en coordinación En pareja Gracias, gracias Maestra Ema Yo pienso que Aunque sean pareja Y bailen lo que bailen Tienen que ser una pareja Todo el tiempo Tienen que comunicarse más Tienen que bailar Aunque sea un paso diferente Y el otro diferente Tienen que tener congruencia Todos los movimientos Que es lo que yo no veo Veo movimientos Y veo diferentes estados Y unos son más fuertes Unos así Pero todo como en block En fracción Fraccionado Es como veo yo No lo veo conjunto No lo veo envuelto A dos participantes Que realmente fluyan Dentro de cualquier ritmo Si no Está como muy fraccionado Pero bueno Mejor que la semana pasada Menos nerviosos Vamos a ver ¿Qué opinan las otras parejas, chicos? Muchísimas gracias, Gali Vamos a comenzar Juan Ángel Esparza ¿Qué opinas acerca del baile De tus compañeros De Najla y Roberto Carlos? Es un baile que requiere mucha energía Energía creo que la hubo Pero esa misma energía De repente creo que los desbordó Y eso los llevó a descoordinaciones Que bueno Yo creo que a lo mejor Con un poquito más de amarre Los podrían llevar un poquito más adelante Pero bueno Eso es lo que Lo que de momento Les puedo decir a la pareja Tania, ¿tú tienes algo que comentar? Pues creo que igual Mucha energía Pero mucha labia Y poco baile ¡Wow! Oye, y yo Y yo, la mujer Siento que Esa pulserita Para mí ya es un punto más Con el juez Barba ¿O sea, se te hizo de la ambisconería así? Un poquito Pero no sientes, Tania Que vienen como muy duros los jueces O sea, yo los vi bailar muy bien Y severísimos ¿O no, maestro? Pues mira, yo creo que sí Mi querida Tania Sí hay coreografía Para informarte Obviamente es conceptual Es más performance Pero está increíble Y a los jueces Gracias Los comentarios fueron buenísimos Vamos a seguir trabajando Echándolo todas las ganas Bueno, pues Santa la opinión De sus compañeros Regresamos contigo Mi querida Gali ¿Algo que quieran contestar A las otras parejillas? Nada Que agradecemos mucho Sus comentarios Al final Nosotros estamos enfocados En vernos a nosotros En corregir Con lo que nos dicen Nuestros jueces Y nosotros siempre apoyando A nuestros compañeros Deseándoles todo el éxito Y la pulserita Es mera creatividad Para Exacto Amistad Vamos entonces Con la calificación Maestro Roberto Siete Vamos a ser más estrictos No sé No sé Yo de verdad Estoy poniendo el corazón El alma La pasión Estoy aquí desde las seis De la mañana Yo me tomo los comentarios A bien Pero de verdad Estoy entregada a este proyecto Y a cualquier otro que esté Se les ve Se les ve Mi Robert ¿Qué piensas De todo lo que opinan Tus compañeros? Mira Mucha labia Y vamos viendo En la pista de baile Pero no importa Yo creo que cada semana Venimos a mostrar Cosas diferentes En algunas brillaremos Más que en otras Pero estamos muy contentos Y nosotros dándolo Lo que tenemos que hacer amigo Que es mostrar en la pista Nuestra disciplina Vamos a ver si es cierto Es lunes Vamos empezando ¿Quieren saber Qué van a bailar? Su siguiente canción ¿Están listos? Ahí va Nashlar Roberto Carlo Chacha Chelo Ahí está Chal Ándale Es un pop ¿Están listos? Vámonos contigo Mitani Eso